¿Cloro? ¿Qué es eso? Y entonces, el tío echó a correr. ¿Y sabes qué? Que todavía sigue corriendo. Es la hora de irse a la cama. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tenemos que encerrarnos? Vete a tu cuarto, Jody. Y pase lo que pase, no se te ocurra salir. ¿Te acuerdas de las ovejas? No quiero que te pase lo mismo. Dios, dime la verdad, Paul. ¿Qué está pasando? Que te vayas a tu cuarto. Tú no puedes hacer nada. ¿Eso es mentira? Que puedo volver a abrir la puerta, en serio. Vamos a ver un poquito aquí, si se puede hacer algo. Ahí está el perrito abajo. El perrito siempre está aquí, cuando vamos a comer. Quiero salir de nuevo. Me cago en la puta. Buen nada. ¡Vale! ¡La Lulia! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ostras que es listo! ¡Vale, no! ¡Vale! ¡Madre mía! Pero, ¿qué está pasando de ahí? ¡Vale! ¡Vale! ¡Joder, tío! ¡Vale! ¡Vale! Vero, pueblo, no te estás atacando dente! ¡Vale con ti acá! ¡Vale con ti, Amateur! ¡Vale! ¡Na! ¡Vale con ti, Amateur! ¡No me he ido! Ay, Dios, ¿cómo lo haces que lo haces? Ay, Dios, ¿cómo lo haces que lo haces? ¡Ayden! ¡Ayden, ayúdame! Ay, Dios, ¿cómo lo haces? Ay, Dios, ¿cómo lo haces? ¡Ayden de ese gigante! Jody. Jody, te dije que te quedaras en tu cuarto. Podrías haber muerto. ¿Qué está pasando? ¿Qué era esa cosa? Debiste escucharme y no salir de tu cuarto. Tienes que decirme la verdad. Tienes que decirme qué pasa. Es Jeizo Quiere sangre Es lo único que le interesa No hay nada que hacer No puedes parar a un espíritu Los espíritus viven en otro mundo Si está aquí es por un motivo ¿Me recuerdas a Ski? Somos amigos, ¿eh? Voy a meter el pie en el estribo y voy a subir, ¿vale? A ver si se moverte hacia adelante Eh, ¿tú qué dices, Ski? No está nada mal, ¿verdad? Tendré que decirle al caballo que me cuente tu secreto Oye, voy a los pastos para vigilar a las ovejas ¿Quieres venir? Claro ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Manejando un caballito Se gira como que muy rápido No sé por qué ¡Vamos! 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 Y ahora Mira, sé que no quieres hablar del tema Pero necesito saber qué pasó anoche ¿El espíritu viene cada noche? Viene durante muchas noches Y luego no vuelve durante meses Pero siempre regresa ¿Y los fantasmas que rodean la casa? ¿Sabéis quiénes son? Mi padre dice que hay cinco espíritus guardianes Que protegen a nuestra tribu Vienen de noche para evitar que Jade Cho nos mate No sé si es verdad Pero Jade Cho nunca ha podido entrar en la casa Ahora me toca a mí hacer las preguntas ¿Qué estás haciendo aquí en mitad del desierto? Da la impresión de que estás huyendo de algo Solo trato de averiguar quién soy He llegado a un punto en mi vida en... El que necesito decidir quién soy Eso es todo Somos iguales También tienes un secreto siniestro, ¿verdad? Tengo Que contarte una cosa Yo... Jace Jace Recuerda la clase Ah, tiene una ley Era mi padre No hay agua en el rancho Debe pasarle algo al pozo Le echaré un vistazo cuando vuelva ¿Puedo ir a mirar si quieres? No sé si lo arreglarás Haré lo que pueda ¿Dónde está el pozo? Está por allí Hay un molino al lado Lo verás enseguida Vale Te veo luego en el rancho Bien Hasta luego ¡Cómo! No, no, no. Adelante, Aiden. Bien hecho, Aiden. La bomba vuelve a funcionar. Por aquí no se puede hacer nada, ¿no? No, parece ser que no. Madre. Hay algo ahí, ¿no? A ver. Espérate un poquito. Ah, no, no es nada. Ah, no. Pensaba que era como una mini casita. Oh, my God. No. Tengo que ir a verlo, en serio. No me jodas. McAwin. Mmm, una puerta. Mmm, ¿qué será este sitio? Es el mismo moleto que tenía en la habitación de él. No se puede hacer nada. Parece que no. ¿Qué cojones? ¿Cómo se ha hecho de noche tan rápido? ¿Qué cojones? Madre mía Crom ¿Y qué es eso de Crom? Crom Madre Madre El fuerte Kraun ¿Para qué me habrán traído aquí? El fuerte Kraun ¿Qué habrá pasado aquí? ¿Ves algo por ahí, Aiden? ¿Ves algo por ahí, Aiden? He visto algo azul ahí ¿Sí? No Creo que son los mismos... Una espadita Una espadita A la cara, carajo Ese árbol... Tengo que encontrarlo Tengo que encontrarlo Hmm... No 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 ¿Qué pasa? La horqueta del diablo. Como el lugar de mis visiones. Un arbolito partido. Aquí no hay nada. ¿Cuál es la relación? Hola chaval, ¿y esto? Es como una figura extraña. Y aquí estoy viendo algo que no sé qué es. XX Canaverita. Fueron asesinados por... La entidad. Los fantasmas llevaban estas máscaras rituales. Gracias, Aiden. Qué raro. Este no tiene talismán. Sí. El quinto talismán se lo colgó al bebé del cuello. Ayúdame, Aiden. Tengo que ver lo que pasó. Oh my God. ¿Estás segura de que quieres verlo? Ha ido muy rápido. No, no lo he entendido. Está todo muy mezclado. Parece como si faltase algo. Le enseñaré el talismán a Moll. A lo mejor él sabe algo. Y esto, con este círculo no va a hacer nada. ¿No? No. Uy, se viene. Se viene Papito. A ver, si en poco tengo que ir por aquí, ¿no? Será mejor que vuelva al rancho. Pero, hostia, ¿y dónde está? El rancho no me acuerdo, ¿no? No. 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 Era aquí el rancho, ¿no? Sí. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasa? ¡Jades! ¡Ha venido en pleno día! ¡Los pedimos en casa! ¡Papá! ¡Rifra, el coche! ¡Vamos, vamos! ¡Arranca! ¡Arranca de una maldita vez! ¡No arranca! ¡Arranca, Jay! ¡No arranca! La entidad ha regresado. Entremos en la casa. No creo que sirva de mucho. No podemos hacer nada más. Lo dijo mi padre. No se puede parar a un espíritu. ¿Y el coche? ¿Y el coche? No puedo hacer nada con el coche. Vale, vamos a mantenerlo. No pueden hacer nada con los espacios. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada con el coche. Solo tocar線 3000 평 ¿Qué? No, no. No, no puedo durar. No, no puedo durar. No, no puedo durar. ¡Entra ya! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Jody! ¿Te encuentras bien? ¡Ahora! ¡Sipasani! ¡Ahora! 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 ¡Ahora he comprobado que no es tan sencillo! No desesperes. Hallarás tu camino. Lo harás. ¡Ahora! 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 Llegame mucho! ¡Ahora! Por G Unton ¡Uno! Veo! Suscríbete jóvenes este primer video. Hasta los últimos videos. ¡Ahora! Nos vemos. en el próximo vídeo. Adiós.